Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Judith, bienvenidos. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta jornada. Sesión número seis, ¿verdad?, de esta capacitación, ¿verdad?, relacionada a Microsoft Excel nivel intermedio. Les compartí recién, ¿verdad?, el archivo. Espero que lo tengan listo. Vamos, son dos archivos los que les compartí. Así es que vamos a revisar, ¿verdad?, la temática de esta hora. Bien, seguimos siempre, ¿verdad?, con lo relacionado a funciones de búsqueda. El día de ayer, pues, trabajamos o dimos una pequeña introducción, ¿verdad?, en base a este tipo de funciones, ¿verdad?, funciones de base de datos. Para lo que es la búsqueda de información e iniciamos con la función buscar, ¿verdad? Vamos a revisar el objetivo de esta hora, el cual, ¿verdad?, se trata de implementar, ¿verdad?, o utilizar otra función de búsqueda. En este caso, la función buscar, ¿verdad?, entonces tenemos como objetivo, ¿verdad?, implementar la búsqueda y la ubicación de información mediante la función buscar, ¿verdad?, como también, ¿verdad?, dar a conocer su sintaxis y la forma en la cual nosotros podemos implementar dicha función dentro de lo que son las bases de datos. Bien, dice que la función buscar, ¿verdad?, cuando nosotros necesitamos encontrar o buscar ciertos elementos de una tabla o rango mediante filas, podemos, ¿verdad?, implementar dicha función. En el caso, ¿verdad?, tenemos una base de datos que registra tal vez las piezas de los automóviles mediante la función buscar, ¿verdad?, yo puedo buscar específicamente dicha pieza a través del número del producto, a través del código del producto, o el número que se le asigna cuando se realiza un inventario. Y, pues, de esta manera, poder encontrar dicha información. En su forma más simple, la función buscar v indica lo siguiente. Igual, buscar v como parte de la sintaxis, lo que se desea buscar. Según la sintaxis de la función, ¿verdad?, después de colocar el nombre de dicha función, defino lo que desea buscar. Acá vamos a establecer una referencia de celda, específicamente donde se encuentra el ID, el código del producto, el nombre de un producto o el nombre de una persona, ¿sí? Luego vamos a establecer dónde quiere ir a buscarlo. Aquí voy a hacer alusión a la base de datos, a la matriz donde está la información que yo deseo extraer. Luego vamos a establecer el número de la columna en el rango que contiene el valor a devolver. Luego, para establecer una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada, vamos a colocar ya sea uno o cero, verdadero o falso. Por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad?, esta base de datos, ¿sí?, donde se muestran los ID correspondientes, los apellidos, los nombres, los puestos, las fechas de nacimiento. Entonces, yo deseo encontrar a través de un dato, ¿verdad?, a través de un código, ¿sí?, el nombre de la persona. Entonces, la función, ¿verdad?, consiste en lo siguiente, igual buscar V, V3, que está en V3, bueno, el apellido. Entonces, desde V2 a E7, que es toda la base de datos donde está la información, desde E2, desde V2, perdón, desde V2 a E7. Luego, el número 2, ¿qué indica el número 2? Esto quiere decir, ¿verdad?, que a partir de la columna B que se ha tomado como referencia a toda la base de datos, voy a contar el número de la posición en la cual se encuentra el valor dentro de la base de datos. Por eso es que se coloca como dato 2, como número 2. Luego voy a definir falso para que sea una coincidencia exacta. Bien, lo voy a llevar a la práctica. Habilitamos, por favor, el archivo que les compartí, el archivo que dice buscar V, el de la base de datos. Aquí se los comparto. Voy a dar un par de minutitos por si alguien todavía no lo tiene listo. Voy a colocar acá con un texto artístico de WordArt. Función buscar V. Lo voy a poner por acá, porque en esta área vamos a definir una tablita de búsqueda, una tablita de consulta. Bien. Ahí ustedes lo ordenan. Voy a dar un espacio para que lo hagan. Bien. Vamos, vamos entonces, ¿verdad? A colocar acá un tema. Esto se va a llamar consulta de datos. Más o menos ahí. Voy a combinar y a centrar. Desde C1 hasta E1. Consulta de datos. ¿Qué es lo que vamos a consultar? Bueno. Voy a consultar, voy a aumentar el zoom. Vamos a aumentar el zoom porque no van a poder visualizar. El ID. El nombre del contacto. La ciudad y el país. Bien. Esta va a ser una tablita de consulta. Más o menos ahí. Bien. Y aquí se van a mostrar los resultados. Si ustedes observan, ¿verdad? Esta base de datos es bastante grande, ¿verdad? Más o menos comienza en la fila 12. Si vamos bajando. Pues, como podrán observar, ¿verdad? Tiene más de 100. Más o menos como unos 90 a 100 registros. Bien. Estamos hasta este momento. Hemos completado la estructura de la tablita. ¿Lo tienen? Para avanzar ya con la ejemplificación de la función buscar V. Por favor, pulgares arriba para que me den la pauta que ya tienen hasta este punto. Sí, bueno, yo estoy bien hasta ahorita. Gracias. Giselle, Jonathan, Manuel. Gracias. Yo estaba en una clase y hasta ahorita voy entrando. No estoy muy seguro que es lo que tengo que hacer. Estamos trabajando en el archivo buscar V. Ahí estamos ahorita. Va, ok. Si lo tienen, ¿verdad? Espero que los demás también lo estén desarrollando. Bien, vamos a avanzar, ¿verdad? Porque son dos archivos los que les he compartido para esta clase. Entonces, acá ahora lo que nosotros pretendemos, que al momento que nosotros escribamos un ID, se muestre automáticamente el nombre del contacto, la ciudad y el país. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo acá escribo el código o el ID, ANATR, ¿verdad? Automáticamente se debe demostrar el nombre del contacto, la ciudad y el país. Ahora bien, la función buscar V, si usted observa acá detallado, buscar V, acá lo voy a buscar, valga la redundancia, en la sección de fórmulas, búsqueda y referencia, y aquí aparece. Dice, busca un valor. Entonces, yo en primera instancia necesito el valor buscado. Ojo con esto. El valor buscado, ¿verdad? Va a ser el dato que yo establezca, el que me va a dar a mí la pauta para ir a buscar a una matriz, para ir a buscar a una base de datos. Es como cuando usted va al banco a realizar una gestión financiera, ¿qué es lo primero que nos piden? Nuestro DUI. O sea, a través del DUI, ¿verdad? Pueden hacer una consulta a la base de datos para poder verificar nuestra información personal. Quiénes somos, de dónde venimos, ¿verdad? Si tenemos alguna cuenta bancaria en dicho banco, que es lo que realmente, pues, se visualiza, ¿verdad? En esa base de datos, nuestra dirección, nuestro teléfono, datos de contacto de nosotros, la dirección, el teléfono, nuestro nombre completo. Y luego, ¿verdad? Otra información importante que también se nos solicita, dependiendo del trámite que vayamos a hacer, es el número de cuenta. En caso, ¿verdad? Sea ese el concepto o sea ese el trámite que vayamos a realizar. Entonces, aquí nosotros vamos a definir el ID. Ahora bien, según la sintaxis, la función buscar B, aparte de tener el valor buscado, va a necesitar la matriz. Es decir, la base de datos, la tabla de datos, la cual puede estar dentro de la misma sección de consulta o puede estar en otra hoja de cálculo. A esta matriz que nosotros tenemos acá, para no estarla seleccionando a cada momento, a cada vez que yo vaya a crear acá la función para el nombre del contacto, o la función para la ciudad o el país, voy a asignarle un nombre, un nombre de rango. Vamos a seleccionar desde A12 hasta toda la base de datos. Ah, bien. Ya tiene nombre, entonces. Se me escapó quitársela. Aquí está, mire. Ya la tiene. Vamos a hacer una cosa. La vamos a borrar para que ustedes la aprendan a colocarla. En caso todavía no sé, no sé, esté muy seguro de cómo asignarlo. Vámonos acá. Administrar nombres. Mire. Lo vamos a borrar porque ya la tiene. Administrar nombres. Elimine base contacto. Aceptar. Elimine el ID. Eliminar. Hágalo, por favor. Voy a repetir esa última parte donde me perdí rapidito. Fórmulas. Fórmulas. Administrador de nombres. Selecciona base de contacto. Eliminar. ID. Eliminar. En este cuadro de diálogo. Fórmulas. Administrador de nombres. Selecciona base contacto. Botón eliminar. ID. Botón eliminar. Le debe de quedar acá vacío. Entonces, si usted se viene acá al cuadro de nombres, no va a aparecer nada. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a seleccionar toda la base de datos. Toda, toda, toda. Ahí. Hasta la fila 104. Bien. Nos vamos acá al cuadro de nombres. Le voy a colocar contactos. Contactos. Presione la tecla Enter para dejar fijo ese nombre. Contactos. He seleccionado toda la base de datos. Contactos. Si yo hago clic fuera y me vengo acá al cuadro de nombres, contactos. ¿Estamos? Vale. Regreso a la tablita de consulta. Bien. ID. Necesito colocar un ID. Por ejemplo, Arout. No. Arout. Es un código que está. Esto lo voy a cambiar tamaño de letra. 14. Vale. Arout. Ahora sí voy a implementar la función buscar V. Y lo voy a hacer mediante F de X. Buscar V. En caso de que a usted no le aparezca la función acá en las últimas funciones utilizadas, puede escribir aquí el nombre de la función. Buscar V. Aceptar. ¿Cuál va a ser el valor buscado, señores? El valor buscado va a ser el ID, el número de DUI, el número de referencia, el número de cuenta, el nombre del empleado, el código del empleado, el ID del empleado. Entonces, aquí en este caso voy a tomar E3. E3. Bien. E3. Que es el ID. Luego, la matriz. ¿Cuál va a ser la matriz? Contactos. Si yo no coloco, no le anexo un nombre a toda la base de datos, tendría que ir, tendría que hacer clic en este botoncito rojo e ir a seleccionar toda la matriz, toda la base de datos. Pero, para optimizar un poco mejor el proceso, he asignado un nombre a la base de datos, un nombre al rango donde está toda la información. Me doy a entender hasta este paso. Es sencillo, disculpe, podría volverlo a repetir. Yo me quedé justo donde puso about, entonces quedé ahí, araba. Dice, he colocado acá este código, ¿verdad? Este es un ID que está precisamente acá en la base de datos. Hay varios ID, ¿verdad? Todos los registros tienen un ID, un código, ¿verdad? Entonces, este dato es el que me va a permitir que automáticamente se muestre el nombre del contacto, la ciudad y el país. Entonces, vamos a trabajar haciendo uso de la función buscarv. La función buscarv, ¿verdad? Según dice acá el concepto propio de la función, no me lo estoy inventando, sino que aquí lo dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Nosotros como ya tenemos asignado un nombre a la tabla, a partir de la fila A12 hasta la I104, me parece, ya está asignado un nombre para esa matriz. Entonces, a partir de la columna izquierda en adelante, yo voy a ir tomando los datos. Buscarv, el valor buscado, ¿quién va a ser? Va a ser la celda donde está el código. La celda donde está el código. La matriz buscar en, la matriz buscar en va a ser contactos que ya lo asignamos ese nombre al rango de toda la matriz. ¿Para qué? Para evitar hacer esto. Mire, hacer clic en este botón e ir a seleccionar toda la base de datos. Porque lo tendría que hacer cada vez que yo utilice la función. ¿Estamos? Pero como ya le asigné un nombre, solamente le escribo contactos y el toma automáticamente ese rango. Indicador de columnas. ¿A qué se refiere con el indicador de columnas? Acá me dice, mire, es el número de la columna de la matriz buscar en, desde la cual debe devolverse el valor que coincida, la primera columna de valores en la tabla es la columna 1. Voy a aclarar este punto. Aquí nuestra base de datos comienza en la columna A. En la primera columna está el ID. La columna B corresponde al nombre de la compañía. La columna C corresponde al nombre del contacto. Ahora bien, según el orden y el concepto, como lo menciona acá, la primera columna de valores en la tabla es la columna 1. Independientemente esté en la columna A, va a ser siempre la columna 1. Es decir, que si el ID hubiese empezado en la columna C, a pesar de que la columna C es la tercera, el ID fuese la columna 1. No sé si me doy a entender en este punto. Sí, licenciado. No, ahí me perdió un poquito. Ok, José. Bye. El indicador de columna se refiere a la posición que va a tener la columna de la cual yo voy a extraer la información. Independientemente, el primer dato de la base de datos, valga la redundancia, la primera columna de información de mi base de datos, independientemente comienza en la columna A, siempre va a ser la posición 1, siempre va a ser la columna 1. Vale. Aquí esta base de datos comienza en la columna A. Ah, usted puede decir, ah, bueno, como comienza la columna A, es la columna 1. Casualmente comienza en la columna A. Pero imagines que la base de datos comenzara en la columna C, usted va a decir, ah, entonces tiene la posición tercera. 1, 2, 3. No, no, señores. Si la base de datos comenzara en la columna C, el ID fuese la posición 1. 1, el nombre de la compañía, la posición 2, aunque el nombre de la compañía estuviese en la columna D, que fuera la cuarta columna, que es la cuarta columna, perdón. Entonces, si la base de datos comenzara en... Perdón, una consulta. Quiero ver si la entiendo. Como nosotros estamos buscando el ID, el nombre de contacto, la ciudad y el país, ¿verdad? Como estamos buscando el ID, esa va a ser nuestra primera columna, a pesar de que, en otro ejemplo, fuese la tercera columna de la base de datos. Pero si en otro ejercicio, primero estuviésemos buscando el nombre de contacto, y esa está en la primera columna, obviamente se vamos a escoger. No sé si le entiendo de esa forma. No, sí le entiendo a usted, pero no. Vaya, voy a colocar la posición de la columna. Como estoy necesitando el nombre del contacto, la posición que tiene el nombre del contacto en la base de datos sería el 2, perdón, el 3. 1, ID, nombre de la compañía, posición 2, nombre del contacto, posición 3. Voy a colocar acá, 3. Ahora bien, imagínese que la base de datos comenzara en la columna D, la columna D, columna A, columna B, columna C, columna D. Nosotros podríamos decir, bueno, pero es la cuarta columna. Sí, pero como el ID comienza en la columna D, a partir del ID, la posición que tienen los datos columna D, va a ser a partir de la primera, es decir, 1, 2, 3, 4. No sé si ahora me doy a entender. ¿Me doy a entender ahora? Sí, licenciada, gracias. Siempre tenía el indicador de columnas 1, siempre. No, aquí en este caso, no, si yo coloco el indicador 1, me va a dar como resultado el ID. Y yo no quiero el ID, yo quiero el nombre del contacto. ¿En qué posición está el nombre del contacto? 1, 2, 3. O sea, yo voy a comenzar a contar la posición de esos valores que yo deseo extraer a partir de la primera columna, independientemente sea la columna A. Porque nosotros, una hoja de cálculo siempre empieza con la columna A, columna B, columna C. Entonces nosotros podemos decir, ah, pero la columna A es la primera, la columna B es la segunda, la columna C es la tercera, la D es la cuarta, la C, la E, la quinta, etc. Pero no, yo no voy a tomar a partir del orden de las columnas de la hoja de cálculo, sino que voy a tomar el orden de la columna a partir de donde comienzan los datos, o a partir de donde comienza la base de datos. ¿Sí? Aunque mi base de datos comenzara en la columna G, el ID va a estar en la primera posición. El nombre de la compañía en la segunda. O el nombre del producto en la tercera. O el precio de los productos en la cuarta. No sé si ahora sí se comprende. Sí, que prácticamente lo que manda es la base de datos, es la tabla, por decirlo así. Exacto, lo que manda es la base de datos, Osvaldo. Sí, eso le voy a decir que como usted ya marcó la tabla, ¿verdad? Aunque la tabla, aunque la tabla empieza en la columna G, pero la primera columna va a ser de la tabla, no de la hoja de Excel. Exacto, va a ser de la tabla. Sí, puede ser que la primera columna fuera el DUI, fuera el número de DUI, después el nombre del empleado, después el cargo, después el departamento, etc. Entonces, a partir de la primera columna de donde se marca la matriz, a partir de ahí se comienza el puntero. Independientemente empieza en la columna A, o en la columna H, o en la columna M, etc. Bien, entonces colocamos acá el indicador de columnas que sería 3, y en la sección de ordenado voy a colocar falso. ¿Para qué? Para que sea una coincidencia exacta. Sí, acá lo dice, mire. Uy, perdón. Ordenado, estoy acá en ordenado. Dice, es un valor lógico. Acá lo dice la función, la sintaxis. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Ordenada de forma ascendente. Verdadero u omitido para encontrar la coincidencia exacta. Voy a colocar entonces falso para que sea una coincidencia exacta. Aceptar. Entonces, ahí está. Tomás Hardy. Veamos. Aquí estoy en Arauch. Está acá el... El nombre. Tomás Hardy. Si yo acá escribiese otro ID, por ejemplo, el primero es Alfki. Enter. Ah, María Anders. Ahí está, mire. María Anders. Vamos ahora con el siguiente dato que deseo buscar. Ciudad. Lo vamos a hacer a pie. Igual, buscar B. Buscar V. El valor buscado siempre va a ser el código. Sí, siempre va a ser el código. Punto y coma. La matriz. Contactos. Acá está. Contactos. Punto y coma. El indicador de columnas. Vamos a contar a partir de la matriz cuál es la posición que tiene la ciudad. ¿Cuál es? Seis. Seis. Gracias. ¿Por qué? Mire. ID 1. Nombre de la compañía 2. Nombre del contacto 3. Cargo 4. Dirección 5. Ciudad 6. Punto y coma. Aquí está. Punto y coma. Falso. Cierro paréntesis. Enter. Muy bien. Ahí está. Berlín. Veamos. Estoy en María Anders, que es el nombre del contacto. La ciudad Berlín. País. Igual. Buscar V. No sé si alguien se quedó con alguna, con copiarla, alguna función. Sí, licenciada. De nombre del contacto me dio error, pero no. Veamos. No le dice bien. Pero bueno, no. Hay que verificar. Verifiquen, por favor. Cuando usted está desarrollando la función, es importante revisar la sintaxis. En mi caso, es punto y coma. La misma sintaxis me indica si es coma o punto y coma. Ese puede ser un punto. Otro es que cuando se trabajan con funciones, una normativa es que las funciones no se dejan espacio entre ellas. Espacios en blanco. Revise eso. Si está igual, me indica. Voy a dejar de compartir y me comparte su pantalla para poder revisarla. Le voy a compartir, licenciada. Bueno, ya puede compartirme, por favor. Bueno, ya puede compartirme, por favor. No me deja, licenciada. Permítanme. Retiene el pase. No, le creo. No, le creo que mejor sigue explicando. Yo voy a ver la clase después. Sí, porque me está dando problemas. Ok. Si no, tómale un screenshot también. Un screenshot lo manda al, ya sea al chat acá de Zoom o al chat de WhatsApp. Vamos con el siguiente, igual, buscar V. El valor buscado siempre va a ser el código, punto y coma. La matriz contactos, vea que solamente escribo y ya me aparece punto y coma. El indicador de columna, el indicador de columna, ¿en qué columna sería país? ¿En qué? Ocho. Ocho, gracias. Punto y coma, falso. Cerramos paréntesis. Enter. Ahí está. Alemania. Mire, Denise, pero, y me tendría que estar aprendiendo los códigos. ¿Y si no me los puedo, los códigos de los productos o los códigos de los empleados para hacer una consulta? Bueno, en el caso de consultas bancarias, pues, nosotros proporcionamos el DUI, ¿verdad? Y a través del DUI cuando el cajero o el ejecutivo lo observa, ¿verdad? Lo digita. Pero, en este caso, si nosotros tenemos una base de datos donde ya está un inventario creado, ¿cómo puedo hacer para ver esos códigos o esos ID? Bueno, vamos a darle un plus a este ejercicio mediante una validación de datos. Seleccionen, por favor, todos los códigos. Desde la fila 14, desde la fila 14 hasta la fila 104, si no me equivoco. Ahí está. Seleccione todos los códigos. Márquelos todos. No voy a tomar en cuenta el rótulo de la columna, la palabra ID. Bien, ¿lo tiene? Seleccionó los IDs. Sí, vale. Ahora nos vamos acá al cuadro de nombres y colócale, por favor, ID... ID, guión bajo, contactos. ID, guión bajo, contactos. ID, guión bajo, contactos. Y presiona la tecla Enter. ¿Para qué? Para que quede fija. Para que quede fijo ese nombre. Bien. Si usted hace clic acá afuera, me voy al cuadro de nombres, contactos. Hago clic acá en el cuadro de nombres, ID, contactos. Mire. Vale. Mire, ¿por qué no me puedo todos los ID de esos contactos? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacerlo a través de una validación. Bien. Voy a borrar este ID, suprimir, y me va a dar error. Esto es normal, que me dé este error de no existe. ¿Por qué razón? O sea, ¿qué va a buscar si no hay nada? ¿Sí? Si está vacío. Bien. Ya lo borró. Creó el nombre de rango ID. ¿Estamos bien hasta este punto? Sí, sí, licenciada. Vamos, entonces. Estando acá en la celda E3. Datos. Estando acá en la celda E3. Se me quedó excelente. Permítame. Ahí está. Uy, se me cerró. Permítame. La que me lo auto-recupere. Ahí está. Ahorita les comparto. Bien. Datos. Validación. Busque, por favor, la opción datos. Estando acá en la celda E3. Opción datos. Validación de datos. Opción datos. Validación de datos. En configurar va a elegir lista. En origen. Igual. El signo igual. El signo igual. El signo igual. ID guión bajo contactos. ID guión bajo contactos. ID guión bajo contactos. Aceptar. Bien. ¿Qué observa? ¿Cómo era? Validación de datos. Lista. Datos. Datos. Validación. La regla o el criterio va a ser de lista. Y en origen, igual ID contactos. Veamos, Osvaldo, que nos comenta. Sí, a la celda se le abrió ahí una opción como para desplegar. Ajá. ¿Y qué hay en ella, Osvaldo? El nombre de la ID guión bajo contactos. Seleccione uno y me cuenta. ¿Cuál fue el resultado? En la celda E3 me pone el nombre del rango de ID guión bajo contactos que yo he seleccionado. ¿Y luego? En E4, en E5, en E6, ¿cuál fue el resultado? Ah, no, ahí no me ha cambiado nada. Ah. Pero ya hizo la función buscar V. Sí, ya lo tenía. No, ¿le cambió en E4, en E5, en E6? No. Dígame, cuente. Me mantiene el... El NA. El NA. Ah, ok. ¿Jonathan? A mí me da error. 20ND. No me reconoce el ID contacto. En ese caso, solo le damos Enter. Seleccionaron, seleccionaron un código, un ID. ¿Y después? Licenciada, a mí me había dado el error al momento de colocarle la validación de datos, pero era porque en el origen no le había puesto el igual ID guión bajo contactos. Solo le había dejado ID contactos. Cuando me fui, me tiraba el filtro, pero solo me daba ID contactos. No me desplegaba nada. Ya le coloqué el igual y hoy sí, al darle al filtro que le aparece ahí la lista, sí me desplega todos los ID. Ajá. Al momento que usted selecciona un ID, ¿qué sucede con el resto de celdas hacia abajo? Eso es lo que quiero que me comente. Me cambia el nombre del contacto, me cambia la ciudad y me cambia el país, dependiendo del ID que yo seleccione. Exacto, eso quería llegar. Tiene que cambiarle. Si estas funciones, si este detalle, ¿verdad?, de la función buscar V está correcta, debe de desplegarle la información, como dijo la compañera, dependiendo del ID que usted elija. Daisy Carolina, cuénteme en el caso suyo, si le ha funcionado. No, me ha funcionado. Me da error, no sé si le estoy haciendo nada. ¿A Esmeralda? Sí, decía, es que yo me quedé atrás. Bueno, ya lo vamos a colocar. ¿Alberto? A mí sí me funciona. Ok. ¿Jonathan, ahora? Ahorita lo estoy haciendo. Giselle. A mí me da error ahí, creo que algo he hecho mal. Vamos entonces aquí a proceder para que a todos les funcione. Después de colocar acá el ID guión bajo contactos, que es para mostrar una lista similar a los filtros, como dijo la compañera, ¿verdad? Es una pequeña flechita, una lista desplegable. Mire, esto es lo que va a suceder. No se ven ahorita ningún resultado en E4, en E5, en E6, pero aquí la función ya está. La función buscar V, ya. Entonces, voy a hacer clic acá en la lista desplegable y voy a seleccionar cualquier código, cualquier ID. Por ejemplo, CAC2. Mire, ahí aparece Patricio Simpson, Buenos Aires, Argentina. Sí, ya me dio. Ah, va. Muy bien. Hago clic en la lista desplegable. Voy a seleccionar Dumont. Mire, ahí está. Janine Labrunner, Nantes Francia. Entonces, ¿para qué me sirve esta herramienta? ¿Cuál es la utilidad que tiene este plus que hemos agregado acá a la consulta? Bueno, porque en este caso yo no me puedo todos los nombres, todos los contactos de la base de datos. Aunque, si usted se fija, la consulta está dentro de la misma hoja de cálculo. Se puede dar el caso de que en una pantalla yo tenga la pantallita de consulta y la base de datos esté en otra hoja de cálculo. También se puede dar ese caso. Entonces, si yo selecciono acá a NAR, miren, ahí está Mario Pontes, que es de Río de Janeiro, de Brasil. Vale, a quien no le ha funcionado y quiere compartir su pantalla. Para poder verificar errores. Comparta pantalla. La comparta para poder verificar qué es lo que está. ¿En qué hemos fallado? Ah, vaya, pero a usted sí le funciona. Sí, eso es lo que le iba a mostrar. Muy bien, ¿no? Sí, no ha funcionado. Funciona, ¿verdad? Ok, perfecto. Ajá. Ahí selecciona, pues, cualquiera y ya se muestran, pues, los datos. Sí, sí. Tal vez solamente resaltar, ¿verdad? Consulta de datos y la fuente un poquito más grande. ¿A quién no le ha funcionado? Daisy. ¿Sí le funcionó todo? Jorge. No, licenciada, pero yo ingresé tarde y me faltan datos de la tabla. Los estoy haciendo ahorita. Ah, va, va, está bien. Gracias. Bueno, bueno. Osvaldo. Quizás quisiera preguntar o regresar desde, antes de ponerla, después de nombrar la columna de ID o en bajo contactos, hacer la celda esta desplegable para hacer esa celda desplegable, me podría repetir. Para hacer la lista desplegable, ¿verdad? Como mencionamos, hice uso de la asignación de un nombre de rango. ¿Para qué? Para que sea más fácil mandar a llamar todos los registros que están en ese rango, que están en la columna A, que están dentro de los ID. Entonces, con esa finalidad es que hacemos uso de esta herramienta, mire, de asignar nombres a rangos. Porque alguien puede decir, ¿para qué le ponen los nombres a los rangos? Bueno, porque es aplicado acá a las listas, es aplicado a funciones, es aplicado también a mandar a llamar una matriz, ¿verdad? Como lo hemos hecho acá, vea de que los registros no son 10, no son 20, no son 5, son más de 100 registros. Entonces, el estar seleccionando cada vez toda la matriz, pues se complica. Entonces, es una de las importancias que tiene la asignación de nombres de rango. Vaya, entonces, teniéndolo eso, me voy a datos, validación, acá al menú datos, validación. Y acá, en configuración, donde dice permitir, voy a elegir lista. Lista. ¿Cuál va a ser el origen? Igual. ID. Contactos. Mire, Denise, pero si usted no le pone el nombre al rango donde están las listas, ¿qué puedo hacer? Bueno, si usted no lo hace, tendríamos que escribir acá. Todos los rangos, perdón, todos los códigos. Imagínense cuántos no son. Sí, esa podría ser una alternativa. Entonces, se nos hace más fácil, ¿verdad? Más práctico colocar ID, guión bajo, contactos. Porque este fue el nombre que se me ocurrió que le pusiéramos. No sé si usted le pudo haber dejado nada más ID, o códigos, DUIS, números de referencia, código producto, etcétera. Ya. Ahora, cuando nosotros asignamos un nombre acá a esta sección, al cuadro de nombres, una regla que tiene esta parte es que no permite nombres compuestos de forma separada. Así como en el caso de ID, contactos. Sí. O lo escribe unido, o utilizamos el guión bajo como nombre, perdón, como carácter para poder separar una palabra de otra. Pero si yo, acá usted hubiese escribido ID, espacio, contactos, le da error. Sí. Son reglas que se tienen, ¿verdad? Para asignar los nombres de rangos. Por eso es que hemos utilizado el guión bajo. Luego hacemos aceptar. Y si usted observa, ya aparecen acá los nombres. ¿Sí? Osvaldo. Sí, gracias. Ya, ya, ya pude. Lo que pasa es que el detalle es que yo no le había puesto el, 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 igual, antes de ponerle el nombre de ID y un bajo, contactos, no le había puesto igual. Entonces, por eso es que no me daba. Pero sí, ya me despliega, ya me despliega todo. Vale, qué bueno. Ok. Bien. Preguntas, señores, dudas o inquietudes respecto a la temática. Vea de que con esto le estamos trabajando a través de la función buscar B. Buscar B significa una búsqueda de forma vertical. ¿Sí? De una forma vertical. Vea que al día de ayer que trabajamos solo con la función buscar, hacíamos referencia, ¿verdad? A un rango, a un rango, a un rango de búsqueda y luego, perdón, a un rango de búsqueda y luego a un rango de comparación. En cambio, aquí es diferente. La búsqueda la realiza de forma vertical, en forma columnar. ¿Sí? Va, muy bien. No me quedo hasta acá. Entonces, guárdelo, ¿verdad? Guarda el archivo. Me envía, ¿verdad? Esta captura de pantalla. Voy a colocar por acá esta forma y este, acá buscar V que se vea y me coloca, ¿verdad? Por este espacio elaborado por y su nombre. Por dos puntos y su nombre. ¿Estamos? Bien. Uy, me quedó bien grande. Quiero achiquitar. Bueno. Guárdelo, me lo manda. Y vamos ahora al siguiente ejercicio que nos quedan todavía nueve minutos. Si no lo terminamos, pues le damos continuidad el día de mañana. No hay problema. Bien, vamos al siguiente archivo que dice ejercicios aplicativos. Ese es tan sencillo. Le asignamos aplicativos porque tratemos la manera. Traté de combinar, ¿verdad? Y practicar un poco lo que es la parte de la elaboración de fórmulas que no está de más, ¿verdad? En practicarla. Y sobre todo de algunas funciones estadísticas que les van a servir mucho. Bien. Veamos entonces el primer ítem. Sea tan amable, Esmeralda Pineda, de leerme la indicación. Bien. Sí, sí. Dice, calcula el IMC, índice de masa corporal, de todos los países usando operadores y averigüe altura mayor, altura menor, peso mayor, peso menor, mayor IMC, menor IMC, que es índice de masa corporal, altura promedio, peso promedio, IMC promedio y la cantidad de pacientes. Ok, gracias, Esmeralda. Bien, calculamos entonces el IMC, el IMC que es igual al peso entre la altura. ¿Cómo nos va a quedar esta fórmula? Iliana, ¿cómo nos quedaría entonces esta fórmula según los datos que tenemos? Nos quedaría igual el peso, que sería la celda E3, entre la altura, que sería la celda D3. Bien, muchas gracias. Ahí está el IMC y pues solamente me ubico en la esquina inferior derecha, doble clic, mire. Inclusive, ¿verdad? Tal vez algunos lo hemos aprendido arrastrando. Podemos también hacer doble clic y ahí nos aparece dicho resultado. Bien, me pide entonces la altura mayor, la altura menor de cada uno de ellos. Aquí ya le dejé, mire, en esta plantilla ya le dejé los nombres de rangos. Mire, si usted se fija acá en la flechita, altura, me aparecen seleccionadas pacientes, ya aparecen peso y IMC. Esto nos va a servir para ya hacer el aplicativo en la altura mayor, altura menor y promedio. Igual, mire, max altura, altura menor, igual min altura. Cierro paréntesis y vamos con el promedio de la altura. Igual, promedio, abro paréntesis, altura. Vea que no tuve necesidad de ir a la base de datos, seleccionar todas las alturas, sino que nada más con el nombre ha bastado, ¿verdad? Para poder aplicarlo dentro de un nombre de rango para asignarlo, ¿verdad? A la sintaxis de la función. Estamos utilizando entonces la función max, la función min y el promedio. Preguntas, señores, dudas o inquietudes. Ok. Complemente, por favor, esta parte. Para el peso, el índice de masa corporal y la cantidad de pacientes. ¿Estamos? Compleméntelo, por favor. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Puedes poner rapidito la fórmula de la mayor? Estamos utilizando la función max, la función min y la función promedio. ¿Preguntas? En la de promedio, ¿cómo era la fórmula? Igual, promedio, altura. Vea que estamos utilizando nombres de rangos. Nombres de rangos. Aquí, pues, la plantilla ya le habíamos dejado el nombre a cada una. Bien, luego sacamos para el peso, que el nombre del rango es peso. Para la masa corporal, que es IMC. Bien. Si hay alguna pregunta o duda en alguna función. ¿Cómo sacaríamos la cantidad de pacientes? Un voluntario que me indique cómo sacar la cantidad de pacientes. ¿Con la función contará? Contará. Muy bien, ¿verdad? Podemos utilizar la función contará para seleccionar los nombres de los pacientes. Igual, contará. Contará, este, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Contará, contará, pacientes. Mire, pacientes. Ya aparece el nombre del rango. Pacientes. Igual, contará, pacientes. Muy bien, gracias. Bien, le cambiamos color de etiqueta. Clic derecho. Color de etiqueta a la hoja de cálculo. Bien, terminamos este. Bien. Bien. Pregunta, señores. ¿Estamos bien con el ejercicio? Licenciada, desde el inicio, para calcular el IMC, ¿cómo lo hicieron? Aquí está la fórmula. Mire, el peso entre la altura. El peso entre la altura. Acá, mire. El peso entre la altura. Voy a aumentar el zoom para que lo vean. ¿Cierto? Gracias, Leica. Ok. Ok. Gracias. Muy bien, ¿lo tienen? Ok, bien, me van a enviar el de la consulta y esta pantalla. Ustedes mejoran la presentación, pueden darle otro enfoque a la presentación, ¿verdad? Y quiero que se vea el resultado de la tablita donde está altura, peso, masa y cantidad. Ahí le escriben por favor su nombre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Práctico dos y práctico tres, lo vamos a trabajar el día de mañana, lo vamos a terminar o si alguno pues lo quiere trabajar, empiécelo, ¿verdad? Revíselo. Práctico dos y práctico tres. Ok, nos quedaríamos hasta acá, señores. Agradezco la participación, ¿verdad? De ustedes y la atención brindada a esta hora. Dios mediante, nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.